... Bueno, pues estamos en los bajos, en las cocinas... ...del centro de interpretación del olivar... ...en la calle Corredera, la que está de obra, ya sabéis... ...pero bueno, ya se va a acabar la obra y seguirá el centro aquí... ...pronto será todo facilísimo... ...como que también seguramente superaremos todo esto... ...y será facilísimo venir aquí a cocinar... ...pero hoy, en estas Navidades, se iban a celebrar... ...se iban a celebrar unos talleres de pastelitos, de dulces... ...de magdalenas, que tampoco se van a celebrar... ...pero nosotros nos hemos venido a la llamada que ha hecho el cocinero... ...ha dicho el cocinero, pero hombre, que hago yo con toda la masa... ...que tengo yo aquí preparada, la nata, los restos... ...y hemos dicho, Jesús, tú tranquilo... ...que nosotros nos plantamos con los micrófonos... ...y con las cámaras de 10 Televisión y de Radio Úbeda... ...y nos venimos para acá, ¿no?, y se los llevamos a la gente a sus casas. Habéis dicho muy bien, porque va a ser un taller muy divertido... ...estaba enfocado a los niños, debido al COVID, pues no hemos... ...no hemos podido celebrarlo, y bueno, pues es un taller muy bonito... ...que se puede hacer desde casa, porque es una elaboración muy sencilla... ...hoy en día, una magdalena sabe hacerla cualquiera... ...aunque la llamemos casquete, que queda como más elegante... ...pero es una magdalena de toda la vida, ¿no? Tiene su aceite de oliva virgen extra, por supuesto... ...tiene azúcar, tiene harina, tiene leche y huevos. ¿Todo bueno? Todo bueno, son ingredientes sin polvo de aditivos, sin edulcorantes... ...sin cosas raras, ingredientes muy básicos... ...que todos tenemos en nuestras cocinas, entonces... ...partiendo de la base de la magdalena, yo he hecho... Bueno, el que os habla, lo diré, es Jesús Palacios... ...que es un maestro pastelero de primera categoría... ...y un lujo para Úbeda y toda nuestra comarca. He hecho unas magdalenas un poco más prensadas... ...para que al ponerle encima la decoración no se nos vengan abajo... ...entonces, lo único diferente que tienen estas magdalenas... ...es que a la mitad de la masa le he puesto colorante rojo... ...y a la mitad de la masa el colorante verde, ya está... ...porque van ahí enfocadas a la decoración navideña... ...que vamos a hacer ahora, a continuación. Venga, vamos a empezar quitándole a la magdalena la parte de arriba. Se le quita la parte de la postra de la... Claro, el azúcar y se nos queda, se nos tiene que quedar bien liso, ¿vale? El bizcocho es verde. El bizcocho es verde y este pues debe de salir bien rojo. ¿Y este tiene un bizcocho decorado? ¡Colorado, rojo! Eso, es colorado, como se dice por aquí. Entonces, así voy a hacer ahora la demostración de las dos magdalenas. Para hacer la nata, pues la nata yo monto siempre un litro de nata... ...con 150 gramos de azúcar. Lo ponemos en nuestra batidora, nuestro termomil... ...nuestra a mano también se puede montar y bueno, tenemos este resultado que tenéis aquí. Espectacular, que esto es gula pura. Aquí pongo loso en una cuchara, pues mira, se ponen las botas. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar un poco de esta nata con colorante. Oye, ¿el colorante este es donde se compra? ¿Esto si yo necesito para...? Estos son colorantes alimentarios. Pero ¿dónde lo pueden...? ¿Lo venden en las tiendecitas? Normalmente en la grande superficie he visto yo que existen amarillo, rojo y azul, los básicos. Luego ya se pueden ir haciendo las mezclas y ya tenemos más colorantes. Nosotros pues tenemos las casas comerciales que lo conseguimos muy fácil. Muy bien. Pues mira, un poquito de color rojo. Y lo mezclamos. Vaya a ir viendo cómo se pone la nata. Bueno, bueno, qué color ha cogido eso, ¿eh? Ha cogido un color rápido y este colorante no tiene sabor. Lo hay también con sabor a fresa, por ejemplo, y ya tienen sabor y color. Pero bueno, yo prefiero siempre saborizar los productos con frutas naturales. Si vamos a hacer algo que sepa fresa, pues lo suyo es una mermelada de fresa, por ejemplo, no un colorante. Bueno, pues tenemos el rojo. Vamos a hacer ahora el color verde, que es del mismo, de la misma manera. Otra paletada de nata. ¡Oh, se me está yendo! Ahí. Se me van las pupilas del ojo a la nata. Y ahora usamos el color verde. Ahí le ponemos un chorrito. Y a mezclar. Con este color verde vamos a hacer el típico pino de Navidad. En una casca. Es muy sencillo. Verde pino de Navidad, ¿ves? Directamente. Verde de un pino, además, de la sierra, ¿eh? De la sierra de Segura. Fijaros qué bonito. Pues ahora veréis aquí, bueno, con esto así no tiene pinta de parecer que vamos a hacer algo chulo. Pues veréis. ¿Qué le propone? Veréis como sí. Nos va a sorprender. Le damos nuestra manga con una boquilla rizada pequeña. La tenemos preparada una y otra que va a ser esta. O sea, las boquillas dependen de lo que lleven de dibujo, ¿no? Claro, depende de la forma. Te van a hacer luego un dibujo u otro. Las mangas son más fáciles de encontrar, ¿no? Las mangas, sí, es muy fácil. Incluso hay gente que usa bolsas de plástico, de corta una esquinita la bolsa. Y con eso mismo podemos salir el paso si no conseguimos una manga pastelera. Pero hoy en día venden mangas en muchos sitios. Tengo hincapié en esto por si alguien quiere y luego lo que se aprende en estos talleres es para luego llevárselo a casa y poder disfrutarlo allí con los niños, ¿no? Aparte de lo que hacemos, nos lo comemos. Aquí lo probamos y encima recién hecho, recién sacado del horno. Aparte se lo llevan a casa y muy... Bueno, pues tenemos ya todos los ingredientes. Pues vamos a hacer la típica corona de Navidad, ¿vale? Fijaros. Todo esto sobre una margarina que le hemos cortado a la parte de arriba. Fijaros que es una cosa... Me estás asombrando. Vamos a ver la base de una pequeña tarta. Es una cosa muy sencilla, pero le vamos a dar una vuelta un poco más chula. Porque a esto a los niños les encanta hacer cosas de estas. Y se ponen hasta aquí de nata, se ponen... Pero bueno, hay que disfrutar haciendo estas cosas. Luego tenemos... Aquí tenemos este. Fijaros que divertido es el vino de Navidad. Yo tengo un cono de los que son... Se ponen en las bandejitas de pastelitos pequeños y tal, que le ponemos nata. Y con un cono de estos... Bueno, me recuerda a los conos de los helados, ¿no? Sí, claro. Es un cono de helado, pero mojado en chocolate. Se moja en chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate repele la humedad. Si ponemos la galleta con nata, se nos va a quedar muy blanda. Entonces, el chocolate lo protege de la humedad. Ah, muy bien. Pues fijaros qué fácil va a ser nuestro pino de Navidad. Bueno, bueno, bueno. Qué pinta va a dar con el helado, la veredad. Y ahora vamos a empezar haciéndole la base. Encima otro. Encima otro. Y así, hasta arriba, que vamos a completar nuestro pino de Navidad. Y lo bonito viene ahora, que es la decoración. Lo bueno, qué pino. Lo bonito viene ahora, que vamos a decorarlo con, por ejemplo... Por ejemplo, tengo aquí... No, no lo tengo. Por ejemplo, le vamos a echar un poquito de coco. Esto es coco rallado, que le he puesto un poco de colorante verde, muy poco, y se queda como si fuera un césped. Entonces, la base de la cascais la vamos a hacer con un poquito de césped. Le tapamos todas las imperfecciones. ¿Vale? Tendríamos los primeros pasos. Segundo paso. Le pondríamos unos adornos navideños. Aquí. ¿Los adornos son golosinas o qué son, Jesús? Están grabados con azúcar. Con azúcar, ¿no? Con azúcar. Y son estrellitas, pinos, unas bolitas. Entonces, vamos a poner árbol con cosas típicas de aquí. Arriba del todo, pues, le podemos poner una estrella. ¿Vale? Sí. Le podemos poner varias estrellitas. Esto tiene que ser más difícil de encontrar en una tienda, ¿no? No, bueno, en grandes superficies. Hoy en día hay de todo. De bolsitas. Hay de todo. De producción de dulce, ¿no? De dulce, sí. Hoy, como está muy extendido el tema de la cocina y pastelería, fijaros qué bonito está quedando. Qué magdalena más chula, Jesús. No deja de ser una magdalena, ¿verdad? Que somos más golosos. Le podemos poner unos pocos lacasitos también. Aquí ya la idea es, a gusto de cada niño, teniendo muchas elaboraciones, pues, muchas cosas para decorar, pues, a gusto de cada uno le podemos ir poniendo cosas. Y, cómo no, al lado de su papá, ponemos a un papá Noel. Un papá Noel de chocolate, bueno, con su platina. Que se queda tan bonito. Que también es comestible. Claro, sí, sí, es de chocolatina. Y, bueno, pues, tendríamos aquí un pino de Navidad hecho sobre una cupcake. Y ahora voy a decorar… Maravilla, eres una persona, eres un artista. Y ahora voy a decorar un poco la cupcake del rosco típico navideño. Pero la estoy viendo qué chula, ¿verdad? Esto es un… Totalmente comestible todo. Y, aparentemente, incluso es fácil de hacer. Bueno, ya, bueno, lo hace fácil para ti, claro. Y ahora este… Este, pues, le vamos a poner unos granillos de azúcar también de colorines. Sí. Es todo color, es una explosión de color. Le volvemos a poner unas bolitas y unos adornos navideños. Y le podemos poner unas hojitas. Estas hojitas… ¿A mí son de azúcar? Son de ublea. Son de ublea. Cuando íbamos a las monjas a comprar los recortes. Pues, mira, de aquí también salen muchos recortes, pero de color verde. Y le podemos poner en el centro unos cuantos. Y tenemos… Es de flor, ¿no? Y tenemos una magdalena, cascai, con una pinta muy apetecible y encima luego, pues, muy divertida, porque los niños la ven, no normal, sino la ven de color rojo, la ven de color verde. La podemos hacer azules, amarillas, como queramos. Incluso, incluso mezclando dos tipos de colorantes. O sea, que estamos muy bien. Y, bueno, el curso de hoy iba sobre esto. Nosotros íbamos a hacer desde cero la masa de la cascai. Iban ellos a… Sí, iban ellos a hacer cada uno sus cinco o seis cascais, íbamos a decorarlas. Y, bueno, pues, sobre esto va el tema de la pastelería navideña en estos días. Bueno, aquí tenemos cosas típicas navideñas de ahora que no puede faltar nunca la bandeja de mazapanes, turrones, las aceitunas de chocolate. Nosotros tenemos la máquina exclusiva para hacer ese tipo de aceitunas, que es como… Os voy a explicar cómo es una máquina para hacer la grajea. Es como una hormigonera que continuamente da vuelta. Le echamos el granillo, un granillo de almendras garrapiñado, que simula el hueso. Y por arriba le vamos incorporando el chocolate. Al dar vuelta se va enfriando a la vez y va engordando. Y vamos haciendo el tamaño que nosotros queramos. Y luego, a última hora, le damos un baño de manteca de cacao de color verde o negra. Y estos son cerezas. Son cerezas que tienen el centro… Es igual, el mismo proceso. En el centro tienen una gominola de cereza. Y entonces, pues, vamos probando. Pero bueno, vosotros ha llegado un pacto con el diablo para los… Nosotros estamos siempre innovando sobre los productos. Luego tenemos los típicos bomboncitos, ¿no? Pues, trufados de naranja. Ahora este año hemos hecho unos de rosa, de cava. Hemos hecho, bueno, un montón de mezclas potentes que al morder, pues, hemos hecho de café irlandés, con su whisky, con café solo. Estamos hablando de cosas para dulces. Entonces, hemos hecho bombones para todos los gustos. Para todos, sí, sí, sí. Casi una tentación. En la época típica ahora de… Muy bien. ¿Y esto lo que habías preparado, verdad? Claro. Aquí tengo, pues, fijaros cuántas magdalenas. ¿Dónde hay magdalenas? Si ponemos… Para hacer toda esta cantidad de casquéis, han sido solamente 12 huevos. O sea, con 12 huevos podemos hacer 30 o 40 casquéis. O sea, que es una devolución muy barata, muy sencilla. Y es una manera de tener entretenidos a los niños una buena tarde de cocina. Bueno, pues, lo dice un artesano pastelero, lo dice un maestro pastelero. Hay que ponerse manos a la masa, ¿verdad? Sí. Porque hay que tener ganas y ahora disfrutar con los niños que los tenemos de vacaciones. Y, bueno, y por desgracia estamos cada vez más tiempo encerrados en casa, por una circunstancia o en otra. Y, bueno, es una manera de pasar la tarde divertida y muy bien con los niños, disfrutando y disfrutando de los mayores también. Porque luego hay… No creo que ningún mayor diga no a comerse una cosa de estas, ¿verdad? Cuando apaguemos la cámara me los estoy comiendo. Claro. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias a vosotros. Igualmente. Feliz de fiesta. Feliz de fiesta. Feliz de fiesta.